¡Stop! 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 ¿Levantala solita? ¿O se las corto? Cortala. No, levantala, tirala. Ahí. ¿Cómo anda, vecino? Gracias. Hola, para cambiar la pantalla del celu... ¡Qué boludo, madre! Yo no me voy a bajar a levantarla, Audi. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Gordo, mirá cómo estás vendiendo. Tenés 30 televidentes ya. ¿Qué soga es esta? ¿Qué soga? ¿Qué soga? La que pusieron para cortar el... Ah, sí. Oye, tan p***tudo, viejo. No, da solas en la casa, Eugenio, por favor. Bueno. Eugenio, no. ¡No, no! No, gordo. ¿Qué pasa hoy? ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! Nacho y Eugenio están para ayudarte. Acá en esta casa tienen una inundación. Ayudalo porque están sacando el agua de la casa. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. 42 televidentes. Bueno, ¿quién más necesita ayuda? Que nos avisen acá en vivo. Esta gente es la niña. La señora dice que necesita ayuda para sacar el agua de la casa. ¿Aca, acá a la derecha? Sí, sí, sí. Ahora sí llamo por teléfono. Ok. Inicio. Ahí estamos. ¿Sigo derecho? Vale, ya. Tiene muchos problemas. Uy, este es el de la construcción, dice que le falta agua para el cemento. Y encima con patente chilena, ¿sabes cómo uno debe putear? Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Uno podría decir ventaja de la tecnología. Ahora conocemos la maldad y la pelotudez bien así en primer plano. La idea era molestar a la gente que estaba inundada. ¡Uy, vamos, hagámosle hola a ese! Hacen hola, claro. No, no se pone por la derecha. Porque es que tanta gente se une para ayudar y siempre... Yo no lo puedo creer. Te juro por Dios que no lo puedo creer. La gente sacando el agua de las casas... Se pavoneaban de que iban teniendo 30, 40 espectadores, supongo que ellos en Facebook, para que hubieran un millón y pico. Felicitaciones. Yo iba a decir que... Más gente que le dice pavote. ¿Cómo lo llaman en el barrio? Los boludos. No, no. Una cosa es el boludo, los soberbios... No, son unos hijos de... Son unos HLT. Todos los calificativos...